Hola Nakamas y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo os traigo una teoría bien locarda sobre los orígenes de Nami y su posible relación con el clan de los D. Pero antes de entrar en la materia prima, me gustaría darle las gracias a todos esos Nakamas de primera línea que se han suscrito al canal, ya que es gracias a vosotros que podemos seguir haciendo este tipo de contenido. Y a todos aquellos que estéis viendo este vídeo y todavía no lo hayáis hecho, animaros a suscribiros, ya que no cuesta nada darle al botoncito y con eso contribuyes para que la comunidad siga creciendo. Y habiendo dicho esto, pasemos con la mandangosa. Dentro teoría. El origen de Nami es uno de los grandes misterios que los fans de One Piece llevamos arrastrando desde el principio de la obra. Y es que, si bien sabemos sobre su infancia con Nojiko y con Belmer, y como siendo huérfana fue recogida y criada por esta, la realidad es que desconocemos totalmente el linaje del que proviene Nami. Después de estar un tiempo pensándolo, he llegado a cinco evidencias que podrían demostrar y llevarnos a la conclusión de que Nami procede de una familia un tanto particular. Comencemos analizando el pasado de Nami, del cual no conocemos absolutamente nada, más allá de su infancia con Belmer, de la cual podemos sacar alguna conclusión. Por lo que sabemos, Nami y Nojiko fueron salvadas por Belmer mientras aún era marine, cuando el pueblo natal de estas estaba siendo atacado por unos piratas. Y no deja de ser curioso que Belmer, justo después de salvarlas, decidiera dejar la marina, dando a entender que había visto algo raro, algo que olía a chamusquina. Y es que da la sensación de que este ataque de los piratas a la villa de Nami estaría orquestado por el gobierno mundial, para tapar algún tipo de información y proteger sus intereses. Y es que otra pista que nos dan estos capítulos sobre la infancia de Nami es el hecho de que Belmer no quisiera inscribir ni a Nami ni a Nojiko en el registro civil del gobierno mundial. Por algo trataría de ocultarlas, ¿no? Mmm, sospechoso. Y es que parece que el pueblo natal de Nami tendría algún tipo de información o de habilidad especial que iría en contra de los intereses del gobierno mundial. Y es que Nami, ya desde pequeña, demostró tener una gran habilidad para la cartografía y la navegación, entre otras cosas. Entonces, los habitantes de su pueblo natal podrían formar parte de algún tipo de clan expertos en la cartografía y que tenían la intención de dibujar el mapa completo del mundo. Cosa que no le haría mucha gracia a Im-sama y a su manía de eliminar del mapa ciertas islas. Pero bueno, el hecho de que Nami pueda ser la contraparte de Im-sama lo comentaré más adelante en el vídeo. Ahora vamos a centrarnos en otras de las habilidades de Nami. Como es el hecho de que puede sentir el clima. Nami tiene una extraña habilidad que le permite sentir y anticiparse al clima que está por venir. Como si tuviera una especie de sensor que le avisa cuando va a haber tormenta. Y esto, sumado a sus grandes conocimientos como navegante, la convierten en la compañera perfecta para el rey de los piratas. Esta habilidad de Nami es verdaderamente extraña y no se nos ha explicado absolutamente nada. No parece que sea una habilidad que se aprenda estudiando la climatología. Y es que, al igual que Luffy y otros personajes han demostrado poseer la habilidad de escuchar la voz de todas las cosas, parece que Nami tiene la habilidad de escuchar la voz de los cielos. ¿Tendrá esto algo que ver con el arma ancestral urano? Y lo digo porque en Isla Gyojin tuvimos una pista en una conversación entre Nami y Shirahoshi en la que afirmaron que sentían que tenían algo en común. Aunque dejando de lado el arma ancestral urano, otra de mis teorías con respecto a la habilidad de Nami de sentir el clima sería que posee un haki de observación muy desarrollado pero enfocado únicamente a los cielos. Y hablando de haki, ¿En el capítulo 1058 realmente se nos confirmó que Nami posee haki del conquistador? ¿O solo era una de las bromitas de Goda? Yo creo que si lo puso tan explícitamente no debe de ser broma. Además que vemos a Nami claramente tirando rayos negros. Y es que si os fijáis, a lo largo de toda la historia de One Piece, Nami es de las pocas personas que ha conseguido deformar exageradamente la cara de Luffy en múltiples ocasiones. Y esto debería de ser imposible ya que Luffy es de goma. Es cierto que en todas estas ocasiones lo hacía en un contexto humorístico. Pero es que, aún siendo de broma, no creo que Oda le haya dado esta habilidad a Nami solo por los loles. Parece que la furia de Nami esconde algo más. Sigamos analizando. Para entender la siguiente evidencia que vincularía a Nami con algún tipo de linaje especial, tenemos que situarnos en los orígenes de la obra de One Piece. En los primeros capítulos piloto que sacó el autor Eichiro Oda, llamados Romance Down, que contienen las ideas principales de la serie de One Piece. Y donde podemos ver las primeras ideas de cómo Eichiro Oda quería que fuese su obra. En estos prototipos de la obra, llamados Romance Down, podemos ver las primeras ideas que tuvo Oda para la creación del personaje de Nami. En la primera versión de Romance Down, llamó a Nami Silk. Y en la segunda versión, y un poco más cercana a lo que conocemos como la obra de One Piece, llamó a Nami Anne, que casualmente es el nombre que le hubiera puesto por Gas de Ruch a su hijo Ace si éste hubiera sido una niña. ¿Nami hermana de Ace? Nah, no lo creo. En la trama de Romance Down, nos encontramos con que el personaje de Anne guarda bastantes similitudes con el de Nami, siendo su pueblo natal, atacado y exterminado por piratas y quedando ella como única superviviente. Además de que, en la historia de Romance Down, Anne tiene por compañero a un pájaro llamado Balun, el cual también es el último de su especie. ¿Será este pájaro Balun un guiño al arma ancestral Urano y veremos a Nami en un futuro ser la dueña de los cielos? Lo que está claro es que Oda desde un principio tenía claro que los orígenes de Nami tenían que quedar en un misterio, que sería resuelto más adelante. Y otra de las cosas que me dejó intrigado sobre los capítulos de Romance Down fue la introducción de dos tipos de piratas muy diferenciados. Eichiro Oda nos presentó a los Pace Mane y a los Morganirs, dos tipos de piratas movidos por diferentes ambiciones. Los primeros, los Pace Mane, son los piratas movidos por la libertad y por las aventuras. Son los tipos de piratas que promueven la paz y buscan los tesoros que están escondidos en islas secretas y solo pueden ser encontrados mediante un mapa del tesoro. Por otro lado, los Morganirs son los tipos de piratas que buscan la fama y la riqueza, aunque para esto tengan que robar y asesinar para conseguir su objetivo. Son codiciosos y ambiciosos y solo se preocupan por ellos mismos. Teniendo a estos dos tipos de piratas en mente, podríamos decir que Luffy es el claro ejemplo de Pace Mane ya que solo busca la libertad y las aventuras y por otro lado tendríamos a Barba Negra como el máximo exponente de los Morganirs ya que su objetivo va en contra de la libertad de las personas buscando fama y poder sin importarle cómo lo consiga. Con estos dos tipos de piratas tenemos las dos caras de la misma moneda, dos formas muy distintas de ver y entender el mundo siendo ambas ramas que crecen de la misma raíz, el clan de los D. Y es que aunque Eichiro Oda dejase de lado los términos de Pace Mane y Morganir al empezar la obra de One Piece ya que entendía que muchos de sus personajes eran un término medio entre Pace Mane y Morganir, estos dos términos los ha tenido muy presentes desde el inicio de la obra, poniendo a Luffy como ya hemos dicho antes en el ejemplo de Pace Mane y a quien puso como ejemplo de Morganir al principio de la serie. En efecto, a Nami y a su codicia por amasar riquezas. Podríamos decir que Nami es el lado oscuro del clan de los D. Y no, con esto no estoy diciendo que Nami sea mala ni vaya a traicionar a Luffy ni mucho menos. Nami es muy buena gente y nos lo ha demostrado a lo largo de toda la obra. Pero esto no quita que sus orígenes estén ligados con este lado oscuro del clan de los D, los cuales durante el siglo vacío, mientras el bando de los D de Joy Boy se dedicaba a buscar la libertad y las aventuras por el mar, este otro bando de los D habrían sembrado el terror en busca de tesoros y riquezas durante el siglo vacío y esto habría ocasionado su persecución por parte del gobierno mundial, tachándolos de criminales y malhechores y ensuciando el nombre del clan de los D. Y es que si prestamos atención a los personajes que conocemos que contienen la D en su nombre, observamos que hay dos de ellos que son movidos por la codicia, Rox Dyshebek y Barba Negra. Además, siendo Rox Dyshebek un personaje del que solo se nos ha mostrado su silueta ¿por qué todos sobreentendemos que tiene el pelo rojo? Y es que parece que hay un detalle que se nos pasó a todos y que relaciona a todos los personajes con una D en su nombre y es que todos tienen el pelo negro o rojizo o con tonos anaranjados. ¿Os habíais fijado que los únicos dos personajes con una D en su nombre que no tienen el pelo negro lo tienen anaranjado? Que serían Porgas D. Rouge la madre de Ace y Jaguar D. Soul y esto sería una pista bastante clara de lo que Oda tiene preparado para el futuro de este personaje y es que Nami podría estar vinculada tanto con el clan de los D como con el arma ancestral urano. Las posibilidades son múltiples Hagan sus apuestas No, ahora en serio ¿Os habéis fijado que Nami representa todo lo contrario que Imsama? Nami quiere dibujar el mapa del mundo y por otro lado Imsama tiene la capacidad de borrar islas del mapa como vimos en el capítulo 1060 Esta habilidad tan destructiva de Imsama iría en contra de el sueño de Nami ya que si dibujo un mapa del mundo y tú andas destruyendo islas nunca va a terminar de ser exacto por lo tanto la batalla está servida Yo sinceramente soy de los que piensa que Imsama realmente es un personaje poderoso por sus habilidades pero no se trata de un personaje fuerte en combate su mayor poder viene por factores externos y por sus conocimientos como es el caso de Nami con el clima tacto y con Zeus el poder de Imsama estaría basado en poder controlar y doblegar a los reyes de este mundo y la única persona capaz de derrotar a Imsama sería Nami la única persona capaz de doblegar al rey de los piratas de los piratas de los piratas de los piratas de los piratas